El Señor de los Cielos Ejecutar a unas personas pero todavía no les podemos decir quién La muerte de Aurelio Casillas La supuestamente de Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos 7 Fue el factor principal por el cual El Cabo no debería morir en la séptima temporada Ya les explicamos por qué Ya que habiendo muerto el personaje de Aurelio Casillas Si también se daba muerte al personaje de El Cabo La serie El Señor de los Cielos 7 no hubiese tenido ningún tipo de acción Ya que no estando Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos 7 Quien puso toda la acción, quien puso toda la emoción a esta séptima temporada Fue El Cabo Se dice que en los inicios de El Señor de los Cielos 8 Veremos lo que es el épico regreso de Aurelio Casillas Que también veremos muy posiblemente el regreso del personaje de Chacorta Casillas Mónica Robles y de La Felina Con el regreso de todos estos personajes Incluyendo también a El Chema Venegas original Interpretado nuevamente por Mauricio Osman Será más que evidente la muerte de El Cabo En los primeros capítulos de El Señor de los Cielos 8 Ya que debería haber una nueva transición en esta octava temporada Para así cambiar de enemigos en esta nueva temporada Una vez que ya Aurelio Casillas logra acabar por fin con El Cabo completamente Podríamos ver nuevos enemigos tales como Leandro Quesadas y El Tijeras Ya que El Tijeras se encuentra preso en una cárcel en Estados Unidos Y muy posiblemente salga muy pronto Posiblemente sea el nuevo enemigo de Aurelio Casillas Y Los Casillas en El Señor de los Cielos 8 Otro muy posible enemigo en esta octava temporada de El Señor de los Cielos Podría ser el padre de Esperanza Salvatierra Quien vendría a cobrar venganza por la muerte de su hija Esperanza Y de su esposa Otro de los posibles enemigos que también podría ser en esta octava temporada Podrían ser la coronela y el general cubano Antes de continuar con este video Quiero invitarte a que te suscribas Tú que estás viendo este video Y si no estás suscrito a este canal Quiero invitarte a que te suscribas Dejándome tu poderoso like Y activando la campana de notificaciones Para que YouTube te avise apenas subamos un nuevo video Una vez dicho esto Ahora continuamos con el video Se dice que en El Señor de los Cielos 8 Con el regreso de la felina De Mónica Robles De Chacorta Y el Chema Venegas Junto con Aurelio Casillas Obviamente Veremos una nueva era en El Señor de los Cielos Ya que vendrán nuevos enemigos Se dice que también para esta octava temporada El personaje de Isidro Casillas Es decir El hijo menor de Aurelio Junto con el Chemita Hijo de Chema Venegas Ya estarán un poco más grandes Estarán de una estatura más o menos adolescente Quienes también entrarán A esta cortedad Al negocio Y entrarán a echar bala Formando parte del clan De Los Casillas En esta octava temporada Ahora en esta nueva temporada La guerra ya no será contra el cabo Ya que será acabado Y exterminado En los primeros capítulos De El Señor de los Cielos La nueva guerra Será ahora Contra Leandro Quesadas Y el Tijeras Ya que sabemos Que Leandro Quesadas Es un narco También bastante poderoso Casi al nivel del cabo Y el Tijeras Vendrá a hacerse cargo De todos los bienes Y todo el dinero Que dejó el cabo Ya que es su ahijado Uno de los personajes Que también falleció En la séptima temporada Y que tampoco pudimos observarlo Dentro del cajón Fue a Doña Alba Se habla de que muy posiblemente Se habla de que muy posiblemente También en esta octava temporada Se dé la siguiente teoría Que todo lo que sucedió En la séptima temporada Haya sido una pesadilla De Aurelio Casillas Mientras se encontraba en contra Es decir Que todas las muertes Que hubieron En la séptima temporada De El Señor de los Cielos Doña Alba La muerte de Aurelio Casillas Y en el ataque con fentanilo Del cabo a todos los casillas El cual los dejó En agonía Todo esto se tratará Muy posiblemente De una pesadilla Que tuvo Aurelio Casillas Mientras estuvo en coma Déjame saber aquí debajo En los comentarios Para ti Que teoría sería mejor Que aplicara Telemundo O mejor dicho Que teoría sería mejor Que aplicara Luis Elkowitz Para esta octava temporada Del Señor de los Cielos Que Aurelio Casillas Regrese Y por fin le dé muerte Al cabo O que toda la séptima temporada Del Señor de los Cielos Haya sido simplemente Un mal sueño De Aurelio Casillas Y por ende Que Doña Alba Aurelio Y demás personajes Que han muerto Y toda la tragedia Que vivieron Casillas En el capítulo final Por parte del cabo Nunca haya sucedido Déjame saber eso Aquí debajo en los comentarios Mientras te suscribes Le dejas tu fuerte like A este video Y compartes En todas tus redes sociales Ahora si Nos vemos En un próximo video amigos No olviden que Este canal se les quiere mucho